Carlos Barrios, adelante Carlos, buenas tardes. Esta es la información que tenemos desde el departamento de San Marcos y precisamente desde el municipio de Malacatán, donde los pobladores no pueden salir y entrar al área urbana de Malacatán, esto como una medida de prevención a más contagios del COVID-19. Según han dado a conocer las autoridades, se ha dado por dos situaciones. La primera es que el municipio de Malacatán es el que lleva más personas contagiadas con coronavirus. Hasta el momento tiene 33 personas. Y otro de los objetivos es evitar aglomeración de personas, tanto en el parque central como en los mercados. A pesar de que se tiene una emergencia nacional, el mercado municipal de Malacatán continúa funcionando con toda normalidad. El anuncio lo efectuó a temprana hora el gobernador departamental y esto fue lo que dijo. Quiero informarles que con fecha 14 de mayo del presente año, el área de salud remitió un oficio respaldado por el Centro de Operaciones de Emergencia, en donde se solicitaba al señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social la instalación de un cordón sanitario para el área urbana del municipio de Malacatán, derivado a los casos positivos que se han registrado de COVID-19. De tal cuenta, me permito confirmar que la madrugada de este jueves 21 de mayo del año 2020 ha quedado instalado el cordón sanitario con el propósito de contener la propagación del nuevo coronavirus. Esta disposición ministerial establece la limitación del ingreso y egreso de personas en el casco urbano del municipio de Malacatán, entre otras acciones. Aprovecho la oportunidad para hacer el llamado a mantener la calma, porque nuestro único propósito es velar por la salud y vida de la población malacateca. De los datos que podemos mencionar del municipio de Malacatán es que es uno de los más poblados del departamento de San Marcos y se ubica en la zona fronteriza con México. Esto permitió que muchas personas pasaran de México hacia Guatemala o viceversa, a traer diversos productos, lo que permitió también el contagio de muchísimas personas, principalmente en el mercado municipal de Malacatán. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Gracias por la información a Carlos Barrios. Este es el panorama que se percibe allá en Malacatán, San Marcos, en la frontera de nuestro país con México, en donde, por cierto, según nos ha informado nuestro corresponsal, es uno de los puntos en donde hay más pobladores de San Marcos. Y de Malacatán nos vamos hasta Sheila. Tome en consideración que aquí, luego de registrarse uno de esos casos de COVID-19 positivos, justo en el mercado La Democracia en Sheila, las autoridades dispusieron cerrar dicho lugar, esto para evitar más contagios. De la misma forma, se ordenó el cierre de los mercados de la localidad para reinstalar a los vendedores en los diferentes campos de fútbol con los que cuenta el municipio. Ante tal situación, vendedores del mercado Minerva, ubicado en la zona 3 de Sheila, han pedido a las autoridades el permiso para retirar su producto del mercado y llevarlo hacia el lugar que les han designado. Las autoridades no han indicado cuándo iniciarán a funcionar los mercados provisionales, pero los comerciantes piden que les dejen trabajar desde este jueves. Este día, personal del Ministerio de Salud ha realizado varias pruebas a vendedores de la terminal. Estas pruebas buscan determinar si hay algún contagio de coronavirus. Desde que se decretó estado de calamidad en el territorio guatemalteco, las autoridades han implementado varias medidas de prevención, pero lo que más han solicitado es el distanciamiento social, el uso correcto de las mascarillas y el constante lavado de manos. En repetidas ocasiones, equipos periodísticos visitaron la terminal de la zona 4 capitalina y evidenciaron que las aglomeraciones continuaban. Los comerciantes no utilizaban de una forma correcta las mascarillas y tiempo después se dio a conocer que el COVID-19 ya estaba presente en ese lugar. El temor es que muchos guatemaltecos buscan la terminal por la cantidad de alimentos que ofrecen y a precios muy accesibles. Para identificar nuevos casos, este jueves se realizaron 150 hisopados a los comerciantes. Para que los que dieran positivo sean trasladados a los hospitales habilitados y los que estuvieron en peligro de contagio queden bajo una cuarentena obligatoria y de esa forma evitar un brote de casos. Las primeras pruebas se realizaron en 10 puntos distintos de la terminal, cerca de las tiendas y depósitos de productos básicos. Antes de ser sometidos a los hisopados, las personas deben llenar un documento donde les cuestionan si estuvieron cerca de algún paciente que dio positivo y si tienen síntomas del nuevo virus. Algunos comerciantes llegaron de forma voluntaria, indicando que tenían algunas complicaciones de salud, como gripe, y buscaban salir de dudas. Estos hisopados se están realizando en varios puntos del país, en donde existe sospecha de contagios. El Ministerio de Salud será el encargado de oficializar los resultados. Y una situación similar se dio en Huehuetenango, en donde también se están realizando pruebas del coronavirus. Daniel Méndez nos tiene todos los detalles al respecto. Daniel, coméntanos. Muchas gracias, compañeros, por el cambio. Desde tempranas horas, autoridades del área de salud de Huehuetenango han realizado un recorrido en la zona 5 de Huehuetenango, en la zona 1 y en la zona 8, específicamente en tiendas de barrio y también en abarroterías y mercados, con el propósito de realizar pruebas de COVID-19. De momento, se realizarán 30 pruebas durante este día en la cabecera departamental. Las personas a quienes se les realice el hisopado han sido seleccionadas al azar y no presentan ningún síntoma y tampoco son portadoras del nuevo coronavirus. Hacen un llamado a la población y, sobre todo, a los dueños de las tiendas para que no se alarmen sobre esta situación, ya que son pruebas de rutina las que se estarán realizando este día. Además, nos han informado que las mismas se realizarán durante las próximas semanas a nivel departamental. Esto es lo que ocurre, entonces, a esta hora en el departamento de Huehuetenango. En cámara, mi compañero Jonathan Castillo. Los carriles exclusivos del Transmetro serán habilitados para los vehículos que lleven productos perecederos. Esta es la información. Hay carriles habilitados especialmente para el Transmetro. Si vehículos ajenos transitaban, eran multados. Sin embargo, en este tiempo de crisis, la Municipalidad de Guatemala hizo una excepción. Permitió que ciertos vehículos lo utilicen. Todos aquellos pilotos que trasladen frutas y verduras a sus comunidades para el abastecimiento podrán utilizarlo desde la central de mayoreo hasta el trébol. Sin ninguna complicación. Esto no aplica para aquellos que únicamente lleven productos alimenticios de uso diario para sus hogares. Solo será para grandes proveedores. La mayoría de vehículos con este tipo de carga inicia a circular después de las 5.30 de la mañana hasta las 8.00. Pero lo dejarán habilitado hasta las 17 horas que entra en vigencia el toque de queda. Para controlar la circulación de los vehículos permitidos, un agente de la ciudad de la y la Policía Municipal de Tránsito estará realizando operativos sobre el carril de acceso rápido. Y ahora conozcamos cuál será el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas. De vuelta con más información, autoridades han dado a conocer que varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito han dado positivo a la prueba de coronavirus. El pasado lunes 18 de mayo, varios elementos de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix para ser sometidos a pruebas de COVID-19. Y los resultados ya son oficiales. Conocimiento que la noche del miércoles fuimos notificados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de que de las 53 personas PMT que ingresaron para las pruebas de COVID-19, 48 pruebas resultaron negativas. Es decir, nos fueron notificados que 48 agentes de la PMT dieron negativo en cuanto a las pruebas de COVID-19. En ese sentido, pues hemos iniciado ya los protocolos correspondientes y queremos confirmarle en este caso que cinco de los agentes que dieron positivo ya iniciaron su proceso con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sin embargo, desde hace varias semanas, otros elementos de la institución fueron sometidos a estas pruebas. Bueno, en este sentido, pues ya haciendo la sumatoria, en este momento tenemos 11 casos positivos de COVID-19 en las filas de la Policía Municipal de Tránsito. Y por supuesto, estamos tomando las acciones pertinentes para seguir protegiendo a todo el personal. Recordemos que en este momento tenemos acciones de protección establecidas por seguridad sanitaria que consisten en la mascarilla, que consisten también en la careta de protección, mantener la distancia entre una y otra persona y por supuesto un proceso de sanitización que siempre se ha hecho, pero que ahora se han duplicado y triplicado esos esfuerzos. En total, 11 elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala son portadores del COVID-19. Y en más información, el organismo judicial presentó el primer caso confirmado de COVID-19, que es uno de los trabajadores del juzgado civil. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial informaron que desde el inicio de la emergencia provocada por el COVID-19, se activaron los protocolos de prevención para evitar el contagio y la propagación. Sin embargo, este miércoles fueron notificados de un caso positivo de un colaborador. El primer caso positivo del virus registrado se hizo en el Centro de Justicia Civil, en la Zona 9 de la Ciudad Capital. La persona que resultó COVID-19 positiva se encuentra estable y siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se han girado las instrucciones para su resguardo, así como para el de su grupo de trabajo. Como parte de los protocolos, la Gerencia General giró instrucciones y este día se procedió a la desinfección y aislamiento de dicha judicatura. Las autoridades judiciales indicaron que las labores del Juzgado V Civil del 21 de mayo al 2 de junio de este año quedan suspendidas. Se realizará un trabajo de sanitización de las instalaciones. Los expedientes del Juzgado V Civil serán conocidos por el Juzgado IV de la misma instancia, únicamente para conocer diligencias urgentes o que puedan vulnerar derechos constitucionales. De acuerdo con el vocero de los bomberos municipales departamentales, a partir de ahora, antes de poder enviar una unidad de paramédicos, se realizará una breve entrevista a las personas. Esta información nos la amplía Ligia Toledo. Siempre es importante trasladarles a ustedes la información relacionada a la pandemia del COVID-19. En este caso, el trabajo que realizan los socorristas de los bomberos municipales departamentales al trasladar a personas sospechosas con COVID-19, porque obviamente ellos se están poniendo en riesgo y lo importante también es el llamado que hacen a la población. Si en dado caso requieren algún servicio que no sea precisamente de COVID-19, hay que avisar si, por ejemplo, las personas tienen algún síntoma, ello para que ellos vayan preparados y así evitar cualquier contagio. Pero es Cecilio Chacá quien nos amplía esta información. Como le hemos venido informando con anterioridad, la Asociación Nacional de Hombros Municipales Departamentales, a través de las 118 estaciones, ha estado brindando el apoyo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Oficial en el tema de traslados de pacientes positivos por COVID-19, tanto hacia el Hospital de Villanueva como al Hospital Temporal ubicado en el Parque de la Industria. En este sentido, pues la institución ha estado realizando alrededor de 6 o 7 traslados diarios de pacientes hacia estos centros asistenciales. Aparte de ello, las estaciones de bomberos municipales de Parque Hospital han estado realizando la evaluación y traslados de pacientes sospechosos. Recordemos que normalmente las personas, el primer llamado que realizan es al número de emergencia de bomberos municipales departamentales, en este caso a nuestro número de emergencia, el 1554, que reciben varias llamadas y el personal que está en el centro de emergencia tiene la instrucción de llenar una ficha de información para verificar si alguno de los pacientes o en alguno de los servicios que se solicitan pueda ver un paciente con posible contagio. Para ello, pues el personal de las estaciones se cuenta con equipo de protección personal para poder atender esas emergencias. Por ejemplo, el traje de aislamiento, los guantes, el artex, la mascarilla y los lentes de protección. Se utiliza ese equipo normalmente para prevenir algún potencial contagio entre pacientes y los elementos de nuestra institución. A fortaleza, pues no hemos tenido ningún caso hasta ahora en el cuerpo de bomberos municipales departamentales que se dé con relación a algún bombero contagiado, debido a que se han establecido protocolos de atención por parte de la Academia Nacional, se ha capacitado al personal y esto pues ha permitido que de una forma segura se traten a los pacientes y se trasladen a los mismos a los centros de sustitución. Tome muy en cuenta esta información que no es solo para guardarlo a usted, sino también a su familia y por supuesto a los socorristas que hacen una gran labor. ¿Y qué le parece si ahora le damos un vistazo a cómo evoluciona el coronavirus en nuestro país? Aquí tiene usted ya esta tabla a través de la cual pues le damos los datos más recientes de las últimas 24 horas que fueron actualizados por el ministro de Salud. Ahí lo tiene, 132 casos nuevos, reportaban las autoridades ayer, para un total de 2.265 casos que ya se han registrado en nuestro país, 159 casos recuperados, los casos activos, que es a los que más hay que prestarles atención, 2.059 hasta este momento, personas fallecidas, 45, solo en la jornada de ayer se registraron dos personas fallecidas más y 132 casos positivos en nuestro país. Ahí tiene usted las cifras actualizadas hasta ayer, justamente en el informe que daban las autoridades. Y por supuesto también es importante evaluar estos datos que comparten las autoridades, pero observarlo de forma regional. Vamos a ver cómo es el comportamiento a través de esta imagen que le presentamos en pantalla, donde usted puede ver que en la región número 1, en donde se encuentran los departamentos de Guatemala, La Chimaltenango y Zacatepeque, se reportan 1.572 casos, la mayoría. En la región 2, 227 casos, esto es en Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. En la región número 3, se reportan ya 177 casos, esto es en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso. En la región número 4, hay 119 casos, estos incluyen a los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Xuchitepeque y Retaluleu. Y la región número 5, conformada por Alta y Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, presenta hasta este momento 170 casos, para un total de 2.265. Y mientras tanto, se incrementan los casos de menores deportados, que fueron enviados al albergue allá en Quetzaltenango. Seis menores que ingresaron al país vía terrestre desde México, dieron positivo a la prueba del COVID-19, aumentando el número de casos del albergue Nuestras Raíces en Quetzaltenango. Se trata de cuatro menores de sexo masculino y dos de sexo femenino. Ellos se encuentran internados en el hospital temporal de aquel departamento. A Raíces, Quetzaltenango, seis adolescentes dieron positivo. Afortunadamente, quiero comentarles que con la coordinación que tenemos con el Ministerio de Salud Pública, hemos evaluado y le hemos dado seguimiento a esos casos. El día de ayer ya nos mandaron una nota donde efectivamente van a finalizar su cuarentena. Y una vez que esté finalizado, seguimos con el proceso de seguimiento a estos niños. Ocho menores más que venían en este grupo finalizaron su periodo de cuarentena el pasado lunes y al dar negativo a la prueba del coronavirus, se iniciará con el proceso de reunificación con su familia. Mientras que 11 trabajadores del albergue que tuvieron contacto con los menores finalizarán su cuarentena este jueves, también todos dieron negativo a la prueba del COVID-19. Decenas de alertas Isabel Claudina se han activado en los últimos tres meses. Estas alertas corresponden a la desaparición de féminas. Desde mediados de marzo hasta mayo se han reportado varias desapariciones de mujeres en el territorio nacional. Los departamentos de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango son los que más reportan este tipo de casos. Cada vez que una mujer desaparece se activa la alerta Isabel Claudina. Con este mecanismo se espera iniciar un protocolo de seguridad para localizar a la persona. Desde el 17 de marzo al 5 de mayo se han registrado 160 activaciones de alerta, es decir, 160 mujeres han desaparecido, pero el 70% de ellas han sido localizadas. Tenemos un promedio de activación de alertas por día de tres, es decir, tres mujeres en promedio desaparecen por día. El horario en que desaparecen se mantiene en la tendencia de 6 de la mañana a mediodía. Asimismo, las edades de las mujeres que desaparecen concilan entre los 21 y 30. Durante los últimos tres meses también se han recibido 338 llamadas por violencia contra la mujer, de las que 146 han sido de emergencia. Según autoridades de salud, durante las primeras 10 semanas del año se han considerado alrededor de 3.500 casos de dengue. Esto es preocupante, especialmente porque ahora inicia la temporada de lluvia, lo cual puede agravar la situación. Compañeros, en el estudio de Telediario Amigo Televidente le tenemos información muy importante, esta sobre el dengue. Por esta razón nosotros hemos abordado este tema con expertos del Ministerio de Salud quienes nos han comentado que son más de 3.000 casos los que se tienen en esta semana epidemiológica. Y es así como el doctor Marcelino Yash nos da más detalles. En las primeras 10 semanas de este año prácticamente se continuó todavía con los brotes de dengue y como parte de la epidemia que se dio el año pasado, que fue lo más grande en la historia del país y en este tipo de enfermedad. Y prácticamente hubo una inflexión a partir de la doceava semana hasta lo que vamos en este momento, 18 semanas epidemiológicas que hemos evaluado y que prácticamente se ha registrado una cantidad de 3.540 personas enfermas. Y de estas pues quiero decirle que hay 15 casos de dengue grave. De los 15 pues hay seis fallecidos, hay cinco fallecidos prácticamente y uno vivo. Dentro de los fallecidos prácticamente encontramos dos en San Marcos, uno en Santa Rosa, uno en Petén Oriente y otro en Guatemala Central. Como nos indicaba el doctor, es muy importante que las personas no almacenen agua en sus hogares, ya que esto puede producir que la larva del zancudo pueda expandirse y de esta forma causar más decesos, ya que hasta ese momento, como nos indicaba, se tienen cinco personas que han fallecido a causa del dengue grave. Con esta información yo retorno al estudio principal. Gracias a Magalía Alvarado por el detalle de esta noticia. Hay que tomar en cuenta que en casa podemos colaborar evitando tener agua estancada que puede generar la proliferación del mosquito que produce el dengue. Con esta información vamos a una pausa y en breve siguen las noticias. Continuamos con la información y ahora nos ubicamos en el centro histórico, en donde la policía capturó a un hombre que supuestamente estaba asaltando a personas que transitaban por este lugar. Gracias compañeros, acá a pocas cuadras del Palacio Nacional de la Cultura, una persona fue detenida, quien estaba asaltando a personas en este sector, como usted puede observar, fue vapuleado por un grupo de personas, afortunadamente se dieron cuenta cuando él les asaltaba a transeúntes en este sector y fue vapuleado, como usted puede observar, la pronta acción de la Policía Nacional Civil llegó y pudieron asistir a esta persona porque iba a ser totalmente vapuleada por parte de un grupo de personas en este sector. ¿Ese se encontraba aquí asaltando y se lo vapulearon? Sí, 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 aquí fue encontrado y supuestamente iba en una moto y lo bajaron. Pero, bueno, como yo he dicho siempre, yo vivo acá, ¿verdad? En la zona y es de... ¿Qué dirección es esta? Es Cuarta Avenida y Novena Calle. Novena Calle, ¿verdad? Sí, es algo difícil porque... ¿En ese mero centro histórico se dedican a asaltar? Sí, sí, y disfrazados de vendedores de dulces y cuando no hay policías y también le entran al vehículo, ¿verdad? Entonces, ni modo, ¿qué se puede hacer? No podemos esperar nada. Yo, en lo personal, sí estoy cansado de estos, de estas personas. Está bien que los capturen, ¿verdad? Sí, sí, es todo lo que queremos, ¿verdad? Un asaltante ha sido vapuleado por un grupo de personas cansadas de que se dedican ellos a asaltar a personas compradores y quienes caminan acá en el centro histórico de la capital. Este hecho se ha dado acá en la Cuarta Avenida y Novena Calle de la Zona 1 donde esta persona iba a bordo de una motocicleta, como ustedes escucharon, con otra segunda persona que la manejaba cuando despojaban de supertenencias a una mujer y observaron un grupo de jóvenes quienes caminaban por este sector, se llenaron de valor y se lanzaron encima de él y lo vapulearon y rápidamente fueron alertados también la Policía Nacional Civil, quien ha llegado, ya está bajo custodia y estarán a la espera para el traslado de él a la Torre de Tribunales para que él pueda solventar su situación legal. Imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Un aparatoso accidente se registró al sur del país. Lamentablemente, el saldo fue mortal. Una persona fallecida fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la Avenida Centroamérica, zona 3 de Escuintla, a inmediaciones del cruce, al ingenio del salto. Los protagonistas fueron el conductor de una pipa que transportaba aceite, volcando en el lugar y un pick-up que quedó abajo de ella luego de ser arrastrado por más de 500 metros y provocar que ardieran llamas. Hasta el momento se desconoce cómo se produjo dicho accidente, pero sí se lamenta la muerte de una persona que fue encontrada sin vida sobre la cinta asfáltica. Según el reporte de bomberos voluntarios quienes cubrieron la emergencia, el fallecido fue identificado como Roberto Rivas, quien según vecinos del sector, al diario pasaba por allí para distribuir carnes. Autoridades policiales y del Ministerio Público llegaron al lugar para recabar la evidencia necesaria y así deducir responsabilidades. Ampliando uno de nuestros titulares, autoridades del INSIBUME han dado a conocer que en esta primera fase de la temporada lluviosa se esperan varias tormentas. Rosmery Ávila nos brinda más detalles. Así es compañeros, buenas tardes y nosotros continuamos informando desde casa. Y es que hay que tomar en cuenta que durante la primera fase de la temporada de lluvias 2020 se prevé el ingreso de al menos tres tormentas. Para esto, autoridades del INSIBUME realizan un monitoreo y llaman a la precaución porque cada vez que ingresa un fenómeno al territorio nacional no se descarta que se registren derrumbes, el crecimiento de ríos y también el daño a viviendas, agricultura y a infraestructura. Escuchémoslo en voz de César George. En la primera parte de época lluviosa, mayo, junio y julio 2020. Sin embargo, de acuerdo a las probabilidades, presenta mayor riesgo en los meses de agosto, septiembre y octubre cuando normalmente estos sistemas tropicales pueden afectar el país. El norte de Huehuetenango, norte de Quiché, norte de Alta Verapaz, Quetzaltenango y San Marcos, donde llevamos los mayores acumulados de lluvia al igual que la región Caribe del país. Bueno, y otra de las previsiones de las autoridades de Conred es el inicio de la canícula, la cual podría registrarse del 10 de julio al 20 de este mismo mes. Además, se espera que no sea prolongada, sin embargo, mantendrán los monitoreos correspondientes y nosotros, por supuesto, continuaremos informándole detalle al talle lo que ocurre en el territorio nacional. Así que yo con esto regreso al set principal, compañeros. De esta manera, nosotros llegamos al final de nuestro recorrido agradeciéndole a usted, como todos los días, estar siempre en esta emisión del mediodía. Y por supuesto, le invitamos a que siga en compañía de Telediario a las 19 horas, una emisión más le espera.